Música Hoy es lunes 11 de diciembre del año 2023 Y hoy que estás dispuesta a cambiar Bueno, pues muchísimas cosas Yo siempre he estado viendo sus videos Ay, digo, yo necesito, tengo que ver a Aurelio Bueno, para mí es un placer y un orgullo, la verdad, estar aquí enfrente suyo Porque he visto muchas cosas, como he ayudado muchísimo a la gente y todo eso Le digo a mi hermana, yo cuando pueda voy a ir a Colombia donde Aurelio Que me saque el chip que tengo, que me lo reprograme y que me lo vuelva a meter Así, literal Sí, sí, aquí tengo un extractor de chips Pues sí, que me lo receteen y me metan toda la información nueva, buena que yo necesito para poder hacer cambios en mi vida Eso vamos a hacer, para que disfrutes esos 47 años que te faltan Ah, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, seguridad conmigo misma, miedos, culpas Pero yo escribo, pero yo escribo Las hondureñas hablan muy rápido, pues los colombianos escriben muy despacio Esa es otra también, que tenemos que arreglar cositas aquí de mi voz Miedos Inseguridad Temor a comenzar cosas nuevas Temor Temor Listo Quisiera, no sé, poder expandir mi cerebro, mi mente Cambiar mi forma de pensar, de ver las cosas Y para qué a estas alturas, en la mitad de la vida, quiere cambiar su manera de pensar No, bueno, no en sí de cambiar tal cual soy, pero sí de ver de otra manera, de darle otra expectativa a las cosas No sé, de verlas de otra manera, de otro punto de vista Quiero ver las cosas de otra manera Sí Ah, pues es cuestión de que se gire un poquito ¿Verdad que sí? Porque la mire desde el lado izquierdo y la estaba mirando desde el lado derecho Yo creo que sí Quiero ver las cosas de otra manera Por ejemplo, no sé por qué, pero siento como que llevo cargando cosas que no son mías Que son de mis ancestros, de mis antepasados Quiero soltarlas, soltar cadenas Y hacer mi propio futuro, no sé, sin cometer los mismos errores que tal vez ellos han estado cometiendo Cosas que no son mías Si hay larvas o cosas así energéticas, pues también que se vayan por donde vinieron Porque no sé, pero toda la parte izquierda de mi cuerpo En el 2012 tuve una caída Eso, hasta el día de hoy todavía tengo secuelas de esa caída En mi parte izquierda de mi cuerpo que me llega hasta acá a las cervicales Entonces, hace poco, hace unos meses también me caí Y que me golpeé la rodilla izquierda No sé qué problema tengo con mi parte izquierda de mi cuerpo Listo El peso también es otro problema que yo siempre he estado peleando con él, es sobrepeso Bajo, subo, bajo, subo Quisiera poder comer, no sé, más sano Hacer ejercicio, yoga, no sé ¿Y qué se le impide? ¿Usted toma la decisión cuando quiera? Sí, lo intento, pero no sé Mi cerebro dice una cosa y mi cuerpo dice otra Y al final pues no terminó haciendo nada Mi abuela era una persona muy, muy inteligente, muy echada para adelante Pero, ¿qué hacía? Empezaba a tejer una bufanda Se iba para la cocina, hacía un café, regresaba, empezaba a fregar los platos Empezaba Y como que nunca terminaba lo que estaba haciendo Entonces yo como que tengo esa parte de ella Que empiezo un libro pero no lo termino de leer Y quiero empezar un proyecto, lo comienzo y se queda a medio camino Entonces como que quiero ya quitarme todo eso que no es mío ¿Cómo llama a tu abuela? ¿Qué era así? Graciela También soy una persona que si vienen, me cuentan un problema Pues como que ya me siento yo Con la obligación de solucionarle la vida, solucionarle los problemas Y no, porque eso acaba conmigo después Entonces, si alguien me pide la ayuda, pues sí Pero yo no andarme como que involucrando, metiéndome donde no debo No ser metiche donde no debo Exacto, así No meterme donde no me importa Mantenerme al margen de los problemas de la gente Aprender a decir no Por ejemplo, con mi voz que me gustaría que fuera, no sé, un poco más suave Porque tengo la voz de mi padre Mi padre era maestro y tenía un vozarrón Entonces también tengo otro problema que al momento que empiezo una conversación con otra persona Se me quiebra la voz Entonces quisiera aprender a ser un poco más fuerte en ese aspecto A poder yo decir las cosas Pero con carácter, con carácter con carácter, con peso, pero sin ofender a nadie Sino decir las cosas bien Sacar las malas palabras de mi vida también Y es que que malas palabras se sabe Ay, muchas Bueno Hay una que no me falta Todo, mierda, mierda Entonces, como que quiero el libro Eso hace la gente todos los días Bueno, eso sí Y los políticos muchos dicen eso todos los días Ya, pero bueno Quisiera como que quitar eso Porque Listo Llevo como cuatro años aquí en Estados Unidos No he podido aprender inglés Quiero aprender inglés porque sé que eso me va a abrir puertas Quiero abrirme, expandirme A otros tipos de trabajo También A eso hay unas academias muy buenas para inglés allá en Estados Unidos La verdad que sí, pero a veces Trabajo de noche Me levanto tarde Entonces Y los fines de semana a descansar en este país Es una locura la verdad Bueno, pues de momento Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Vamos a ver por qué tengo aquí Casi todo Creo que ya Nada, eso Terminar los proyectos que comienzo Tengo el libro Un curso de milagros Que lo compré en España Llevo más de siete años Y no lo he podido terminar de leer Y para qué lo necesitas terminar de leer Porque quiero Quiero aprender Cosas nuevas Diferentes Y es que Las cosas nuevas Diferentes Se aprenden a medida Que va leyendo No se aprenden Cuando termine el libro Ya Bueno Me imagino que sí Uno va aprendiendo Con lo que ve Con lo que lee Entonces ¿Qué afán tienes Llegar al final del libro Para dejar de aprender? Si llega al final del libro Ya no puede seguir aprendiendo Ay, no Así es Miri, verá Ya lo terminó Entonces ya que sigue aprendiendo Pues me busco otro Para seguir aprendiendo Sigo leyendo Me gustaría eso Seguir leyendo Oiga, hablando de Me busco otro ¿Quiere cambiar a Teo Por un Oscar? No De momento está bien Ay, si no se busca otro No Ay, no Ay, no Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Eh Mamita La persona que crió A mi abuela Mariana Mariana Son las que crió A mi abuela A mi mamá Ah, listo Listo ¿Quién más se murió? Eh Pues mi abuela Murió este año Graciela Mi abuela Mi abuelo También ya murió Por parte de padre Dentro de 47 años Estamos diciendo Lo mismo De una tal hondureña Una tal rosa Yo creo que sí No, pues quiero eso Que mi generación No siga Ni cometa Los mismos errores Que yo he cometido Mi nieta ¿Cómo llama Tu abuelo Que murió? Eh Hino Hino Es que le decían Chaca Chacalino Mi abuelo Chaca Mi abuelo Chaca Listo Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Ok Me pongo como Voy a hacer un ejercicio Que ya tú has visto mucho Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y sensaciones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o miedo Mariana O la abuela Graciela Y me lo dices Uno Dos Tres Si era de día O era de noche Cuatro Lo que estaba sucediendo Con quien estabas Mi padre Estoy con mi padre Estoy con mi padre Recuerdo que Me traía una bicicleta De regalo De niña Me traía una bicicleta De regalo Yo recuerdo a mi madre También Que ella viajaba Y siempre nos traía Un regalo Trajo unos jarritos Yo pensé que eran De chocolate Y mordido Y no eran De barro Me trajo unos jarritos De barro Y estás contenta Sí Sientes alegría Por todos los poros Y ahora que estás Tan contenta Ve profunda A otro momento Y me lo dices Estaba donde Donde un vecino Estaba muy pequeño Tendría cuatro O seis años Y se dio una situación Como que No sé Quería abusar De mí O algo así Pero llegó una persona Y no No pasó nada Gracias a Dios No, gracias a Dios No hubiera necesitado Llegar la otra persona Dios hubiera impedido eso Simplemente El vecino Parece que no iba a abusar De la niña Sino que La niña es bonita Y le pareció bonita Y siendo bonita Pues estaba bonita La niña Y entonces el vecino Y en ese momento Llegó la otra Y no pasó nada Entonces ahora Mientras Te vas para tu casa Vamos a otro momento En tu vida Veo a mi hijo En mis brazos Recién nacido Tengo a mi hijo Recién nacido En mis brazos ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Imagínate Co-creadora De una rama De la humanidad Toda una rama De descendientes De la humanidad Tienes cargada En ese momento En tus brazos Entonces Siente ese orgullo Estás cargando Una rama De descendientes Y ahora Con ese orgullo Ve profunda A otro momento Tienes cargando Bueno. ¿Si era de día o de noche? Como una tarde cero. Estaba en el pueblo donde mi abuela. En el patio tenía una pila muy grande que para mí me parecía una piscina cuando era niña. Estábamos jugando en mi lado con mi primo. ¿Estás contenta? Sí, muy feliz. Entonces mientras gozas allí esa felicidad que tienes, ve profunda a otro momento. Si era de día o de noche. ¿De noche? De noche. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en casa de una amiga en el pueblo donde mi padre. Fue el día que me caí. Observa en cámara lenta la caída. Y siente qué partes del cuerpo se mueven para que las volvamos a colocar donde estaban. Obsérvala en cámara lenta. Por fuera y por dentro del cuerpo. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Despacio. Cámara lenta. Cámara lenta. Iba caminando por la calle y se deslizó mi pie. Cámara lenta. Observa que eso mueve para que ahora lo volvamos a colocar donde estaba. Mi tobillo. Muy bien. Sigue observando todo en cámara lenta. Se dobló mi pie. Bien. Caí de lado. Apoyando mis manos en la tierra. Muy bien. Observa todo en cámara lenta por dentro y por fuera del cuerpo. Y observa que se mueve para que lo vuelvas a reacomodar como estaba. Listo. Bien. Ahora vuelve a poner las cosas, los huesos, como estaban. Muévelos. Lo que haya que mover. Retira lo que haya que retirar. Aplica anestésicos donde haya que aplicar. Lubrido. aluminium y desu TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenía que cruzar a un solar, ya casi para llegar del otro lado, de frente. Y ya casi para llegar del otro lado. Gracias. Y vio mi teléfono, mi celular en mi cintura y quiso arrebatarme. Y empezamos a forcejear. Y me caí en el piso de la tierra. Y me caí en el piso de la tierra. Vuelve a mirar en cámara lenta la caída. Para que vuelvas a poner todo como estaba. Ahora observa si logró arrebatar el celular. No. Muy bien. Pues déjalo que se vaya y tú termina de pasar el solar. Fuiste más fuerte. Sí. Ahora, mientras terminas de pasar al otro lado, ve profunda a otro momento en tu vida. Si es de día o de noche. ¿Y qué? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Mi tío me está duchando. ¿Y estás pequeña? Sí. ¿Y cómo te sientes? Me da miedo. ¿Porque el agua está muy fría? No, por mi tío. No sabe duchar niñas. No. ¿Qué vamos a hacer? Nadie nació aprendido. Y a aprender, se aprende practicando. Es como los peluqueros. ¿Quién le enseñó a cortar el pelo? Tuvieron que practicar cortando pelo. ¿Y qué es lo que no sabe hacer el tío? Me da miedo a que me duche. ¿Cómo se llama? Oscar. Quiero hablar con él. Oscar, estás duchando a tu sobrina. Sí. ¿Y es que tú sabes duchar donde aprendiste en una piscina? No. Entonces, ¿quién te enseñó a duchar? Yo quería duchar a la niña para verla. Ay, ¿por qué no se lo dijo desde antes? Y no le dice que la va a duchar, no le dice mentiras. Le dice que quiere ver ese cuerpecito lindo que la niña tiene. Ese costalito con huesos. Sí. Ay, si usted lo hubiera dicho, a lo mejor la niña lo piensa y le muestra ese costalcito con huesos. Pero usted le dijo que le iba a duchar y a lo mejor usted no la sabe duchar. Usted nunca aprendió. No. No. ¿Sí ve? Ya perdió la oportunidad porque ya asustó a la niña. Y es que la niña es muy bonita. Sí. Entonces, ¿por qué no le dijo eso? ¿Por qué no le dijo que era bonita? ¿Y qué le querías ver a la niña? Los bracitos, ahí los tiene, véalos. La nariz, mírela. Las dos oreas que tiene, mírelas. Las dos piernas, mírela. ¿Qué le quiere ver a la niña? ¿Por dónde hace popó? Eso es una tubería por donde sale el popó. ¿Qué va a haber ahí? Por donde salen los orines. Eso es una manguerita ahí, como un huequito por donde salen los orines. ¿Qué más va a haber ahí? No ve a la niña en su conjunto, en su todo. Ese par de brazos, ese par de piernas, ese par de orejas, ese par de ojos, ese par de fosas nasales. ¿Te tiene mucho para mirar a la niña? Sí, pero solo la duché, nada más. Ah, bueno. Pero no le gustó como la duchaste porque parece que usted no sabe. ¿Y la duchaste con una manguera o con qué? Con yo, en el baño. ¿Y el agua estaba fría? Sí. Sí. Ah, con razón. Imagínese usted que no le dijo a la niña y además le pone agua fría. No, usted como duchador no tiene oficio. Bueno, Rosita, ya te puedes ir a jugar. Ya tu tío se convenció que él no sirve como duchador. Y ahora, Rosita, ve otro momento en tu vida. Me hice una prueba de embarazo. Pero ese bebé no llegó a nacer. Vamos a preguntarle qué te venía a enseñar. Y a preguntarle si iba a ser niño o niña. Y a preguntarle cómo se quería llamar. Entonces, pregúntale primero qué te venía a enseñar. En esa vida tan corta. A cuidar. ¿A qué? A cuidar. Te venía a enseñar a que te cuides. A cuidar. ¿Y va a ser niño o niña? Niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Miguel. Miguel. Miguel, ¿tu mamá es bonita o es fea? Bonita. Entonces dígaselo. ¿La quieres abrazar? Sí. Y que esté esperando. Abrásela. Ahora te hago la pregunta, Miguel. ¿Regresaste? ¿Volviste otra vez a estar con tu mamá? Sí. Ya. Suficiente. Dile a tu mamá que tú regresaste. La dejo libre. Ahí. Y ahora, Rosa, ve profunda otro momento en tu vida. Un desastre. Llevo. ¿Mhiagá? Sí. Llevo. Sí. Vale. ¿Qué? Tres. No, dos. El cuarto, doce. Estoy llegando a España Y mi madre está en el aeropuerto esperándome Estamos felices Sientes la felicidad por todos los poros ¿Ya llegaste? Sí ¿Sigues contenta? Mucho Maravilloso Ahora mientras estabas allí tan contenta con tu mamá Vamos a alguno de los miedos que antes tenías Y observa miedo a que No me gustan las arañas ¿Ay quién se las está regalando? La araña es de la naturaleza Para la naturaleza Ellas no son mascotas ni juguetes de nadie Ningún animal debe ser juguete Ni mascota Son seres vivos con sentimientos Con respeto a su libertad Y a su hábitat Más bien dime qué te sucedió con una arañita Me asustó de mí Ah, pero fue sin querer Son más los sustos que los humanos le han pegado a las arañas Imagínese frente a frente El animal más peligroso de toda la naturaleza Frente a una arañita Porque soy el ser humano El animal más peligroso de toda la naturaleza Eso ataca animales del mar Animales de las montañas Animales de los desiertos No hay ningún animal que se le escape al humano Pobre arañita El susto que le daría cuando te vio No se murió de infarto Porque a la arañita no le dio infarto Si no se hubiera muerto No, dile que se vaya tranquila Que tú no le quieres hacer daño Mentalmente lo puedes hacer Déjala ir No la aplastes Ni la quemes Ni le rociar veneno en sus ojitos Ni le pongas trampas Ni le pegues con una escoba Déjala ir Ok Y ahora vamos a otro momento de miedo Le dan miedo los acantilados Los acantilados Nunca le han hecho nada A nadie Que no se haya acercado al borde Y no se haya lanzado Inglaterra tiene múltiples acantilados Pero si uno no se acerca al borde Y no se lanza ¿Qué problema hay? Si no fuera por esos acantilados Entonces el mar Las olas del mar Entrarían Hasta Londres Y dañarían esos monumentos Que hay allí Pero los acantilados Son como unas paredes Muchas veces de roca Que frenan esas olas Más bien miremos Que esto sucedió En alguna vida pasada En una acantilada ¿Alguna vida en la que fuiste hombre O mujer? Mujer Era mujer ¿Jóven o vieja? Vieja ¿Cómo te llamabas? María ¿Eres feliz? Sí ¿Con quién vives? Sol ¿Y cómo es el lugar en el que vives? En el bosque Físicamente ¿Cómo eres María? Tengo la piel más blanca El cabello gris Delgado Delgado ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y qué año es en ese momento María? No sé ¿Es época vieja? Sí Ahora María Avanza un poco en el tiempo A ver si sucede algo ¿Es这样 que yo amor? ¿É wielu o sabes que sí en sí? ¿Y cómo es el consejo? ¿ clear Tiene La Ten ¡EOWA Met Tiene Tiene Estoy reconectando frutas. ¿Y qué frutas recolectas? Las alas. Ahora María avanza un poco más en el tiempo. ¿En ese bosque hay animales? Sí. ¿Qué animales hay María? Un venado. Veo mucha luz. Veo mucha luz. ¿Qué sucedió? ¿Murió tu cuerpo? No. No sé. ¿Esa luz viene de algún objeto? ¿Algún aparato? No. No. ¿Es algo en el bosque? Sí. ¿Se siente algún sonido? No. ¿Puedes acercarte a ver de dónde sale esa luz? Viene del cielo. No. ¿Observa si se mueve? No. 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 ¿Habías visto antes una luz parecida? No. 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 Observándola, no la pierdas de vista a ver si en algún momento desaparece o se mueve. Es muy cálida. Prueba a comunicarte mentalmente con la luz. Pregúntale de dónde vienen. Martes. Pregúntales a qué vienen a la Tierra. Ayudar. Pregúntales que si quieren enviar algún mensaje contigo. Bien como rayos de, no sé, como información a través de la luz. Aprovechemos que vienen a ayudar. Rosa quería hacer hoy cambios en su vida. A partir de hoy quiere ver las cosas de otra manera, positiva, diferente, optimista. ¿Le ayudan con eso? Sí. Muy bien. Ella quiere saber si no tiene larvas energéticas en ese costal con huesos. Sí. ¿Se las pueden retirar en caso de que tenga? Sí. Listo, todas retiradas. Ella quiere disminuir, si fuere posible, el peso de ese costal con huesos. Que ese costal con huesos quede algo más liviano. ¿Le pueden ayudar? Sí. Muy bien, entonces ayúdenle. Cambien lo que haya que cambiar, modifiquen lo que haya que modificar en esas neuronas. ¿Listo? Empezaba cosas y no las terminaba, como mi abuela Graciela. ¿Le corriguen también eso? Listo. Ella quiere a partir de hoy no meterse donde no la llamen, donde no le importa. ¿Le corriguen? Listo. Ella también quiere que le enseñen a decir no. La N con la O, no. La N con la O, no. Listo. Y quiere que le cambien la voz. Que ella quiere hablar a partir de hoy con una voz pausada, diplomática, juvenil. Entonces, cámbienle el timbre de la voz si es necesario. Ajusten las cuerdas vocales y bucales. Y si hay vocales, también debe haber cuerdas consonantes, porque suenan. Entonces, cámbienle también las cuerdas consonantes. Y las vocales. Ya está. Ahora, háganle un examen bien completo, introspectivo, para saber si esta terrícola necesita cambiar algo más. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿se encargan ustedes de regresarla de la experiencia bien feliz, bien positiva, bien alegre, bien segura de sí misma, bien sexy, bien romántica, bien sensual? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, la regresan ustedes bien positiva, bien segura de sí misma, bien sexy, bien romántica. ¿Hola? ¿Qué sonido de suspiro? Ya No sé ¿Qué sensación tienes? No sé, más tranquila, más liberada, más liberada Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas liberadas ¿Permites compartir la experiencia con otras liberadas? Claro que sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver No sé... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.